¡Gracias! Hola, soy Iñaki de la Cuesta y estoy aquí presentando La noche que no acaba, un documental sobre Ada Gartner que no ha pasado ayer y antes de ayer en Zabaltegui. Ha ido bien. Tengo la impresión de que en Zabaltegui te da más cariño que en la oficial, ¿no? En la oficial todo es como mucho más duro y áspero. No, yo creo que trabajar en digital o trabajar en cine, que sean de una generación nueva, no tiene por qué afectar la calidad para nada. Había gente perezosa en 35 milímetros y habrá gente trabajadora en digital y al revés. Sí creo que va a cambiar a los estilos. Van a surgir cosas y están surgiendo cosas y han surgido que en 35 no se podían hacer y que se pueden hacer con otros medios, ¿no? Basta con pensar lo que implicaba hacer una mezcla de sonido con bandas magnéticas o lo que implica hacer una mezcla de sonido hoy en día trabajando en formatos digitales. No, o sea, se van a inventar nuevos caminos que no serán seguramente ni mejores ni diarios. Pues me parece estupendo como intercambio de ideas e intercambios subidos. Me parece muy saludable porque siempre encontrarán a alguien que haga cosas muy distintas a las suyas y podrán contagiarse y podrán copiar. Y copiar, como dicen muchas legislaciones, es bueno siempre y cuando intentes mejorar el original. Cuando mejoras el original no deberías ser delito. Hola, soy Carlos Losilla y pertenezco al consejo de redacción de la revista Caís de Cinema España. Yo creo que tiene una influencia doble. Una que, como bien decías, todo es fácil, yo diría demasiado fácil. Entonces, cualquiera puede poner un blog, cualquiera puede hacer una página web, lo cual está muy bien, pero eso también puede dar lugar a que un cierto amateurismo de la crítica se instale ahí y se ha confundido por los lectores con otra cosa de más rigor. Y estas cosas de más rigor también existen en Internet y aquí está el lado positivo, que yo diría. Estas cosas también existen porque ahora mismo hay algunas revistas digitales en Internet de cine, especialistas en cine, que no tienen nada que envidiar, a veces al contrario, a las revistas en papel. Hola, soy Jorge Gollenstern, yo diría la Cine Fondación, que fue creada por el Festival de Cannes en 1998. Este tipo de encuentro es muy importante. Ya para ellos, porque veniendo del mundo entero, pueden compartir sus experiencias. Y estar aquí, eso les permite saber un poco cómo funciona en Europa, para los que vienen de países extranjeros a Europa. Y tener información sobre las diferentes fondaciones, las diferentes posibilidades para ellos de continuar su trabajo en las mejores condiciones posible, porque hacer un filme, no es tan sencillo como eso. Bueno, pasar de un filme de la escuela a un corto-métraje y luego a un largo-métraje, hay un proceso de proceso. Mi nombre es Ryan Martín, soy un filme de Filmmaker de las Filipinas. Soy parte de la Jury de San Sebastián de este año. Es bueno tener una especie de presencia, que te inspiran, para que alguien que es de la edad ahora, esté viviendo en el cine. Y creo que es también un empujo para continuar más y hacer lo que creo en el cine. Yo creo que la mejor idea es realmente para disfrutar el cine. Creo que si eres realmente en el amor, tienes que ser locos para ser parte de él. Todos somos locos para ser parte del cine. Es el mundo de la película, es un mundo de locos. Pero tienes que tener una cierta cantidad de locos para ser parte de él. Y eso es por eso que deberías poder disfrutar. Y si te despedes disfrutar, ¿qué más te harías aquí? Debes que encontrar algo más que puedes disfrutar en la vida. Pero sí, disfruta todo lo que haces en el cine. No te preocupes de ser diferente. Soy Luis Valde, el director de la película Cara Cramada. Y estamos aquí en San Sebastián, presentándola en la sección Made in Spain. Pues la verdad es que no lo sé muy bien, porque no estoy tan lejos tampoco de ello. O sea, todavía no me he acostumbrado a esto. O sea, empezamos con cinco amigos prácticamente a empezar la película. Y al final fue creciendo, mucha gente se unió, muchas instituciones, un par de productoras grandes. Entonces, fue todo un proceso muy natural. Nunca pensamos que íbamos a hacer algo importante o que íbamos a hacer una película para festivales ni nada. O sea, que ya en Venecia y ahora aquí en San Sebastián es un poco abrumador todo. O sea, que estoy un poco tan desconcertado y no sé qué voy a hacer tampoco la semana que viene, igual como ellos. O sea, es un poco esta inquietud también que no desaparece, aunque estés aquí, es un poco lo mismo.